Astronómicos saludos, el pasado 12 de abril se celebró el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. La Asamblea General de las Naciones Unidas quiso conmemorar el 12 de abril de 1961, día en que el soviético Yuri Gagarin realizó el primer vuelo espacial tripulado, hecho que sin lugar a dudas marcó un momento histórico dentro de la carrera espacial. Aquí en este espacio vamos a hablar un poquito de los hechos que antecedieron y precedieron esa hazaña de Yuri, de una manera cronológica, pero eso sí, muy resumida de lo que hoy conocemos como la carrera espacial. Era el año de 1955 y un grupo numeroso de científicos de más de 60 países, estaban mirándola cómo conmemoraban la celebración del Año Internacional de la Geofísica, que se iba a realizar más o menos en el año 57 o 58. En ese momento decidieron comenzar un estudio del espacio y es ahí cuando Estados Unidos y la Unión Soviética les dice al mundo que tienen intenciones de lanzar los primeros satélites artificiales. El 4 de octubre de 1957 la Unión Soviética lanza el Sputnik 1 con 83 kilogramos y del tamaño aproximado de una pelota de baloncesto, se convirtió en el primer satélite de fabricación humana en orbitar la Tierra. El 3 de noviembre de 1957 la perra laica se convirtió en el primer animal en viajar al espacio a bordo del Sputnik 2. Una semana después del lanzamiento muere la perra por falta de oxígeno. El 17 de mayo de 1958 la NASA ponía en órbita el Vanguard 1, el primer satélite alimentado por energía solar. Una victoria importante para los Estados Unidos en la carrera espacial. Hasta aquel entonces los Sputnik ya habían dejado de orbitar la Tierra. El Vanguard 1 lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo por 240 años más. El 18 de diciembre de 1958 el ejército de los Estados Unidos lanzó el que sería el primer satélite de comunicaciones, el SCORE. Utilizando un misil Atlas como plataforma y equipado con un grabador de cinta magnética para registrar y reenviar mensajes de voz, el SCORE transmitió el primer mensaje de voz de la historia desde el espacio, una felicitación navideña del presidente Eisenhower. El 14 de septiembre de 1959 el Luna 2 de la Unión Soviética se convertía en el primer objeto terrestre en impactar la Luna. En la imagen podemos observar a su predecesor el Luna 1, el cual se convirtió en el primero en acercarse a las inmediaciones selenitas. El 7 de octubre de 1959 el satélite soviético Luna 3 tomaba las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna. El 31 de enero de 1961 Han, el chimpancé, se convertía en el primero minido en viajar al espacio. Su vuelo duró 16 minutos y 39 segundos, tras los que fue rescatado en el océano atlántico con solo una amagulladura en la nariz. El 12 de abril de 1961, a bordo del Vostok 1, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior. El 16 de junio de 1963, a bordo del Vostok 6, Valentina Tereshkova se convertía en la primera mujer en viajar al espacio en una misión que se prolongaría durante tres días y durante los cuales completó 48 vueltas alrededor de la Tierra. El 18 de marzo de 1965, Alexei Arkhipovich Leonov, quien viajaba a bordo del Vostok 2, se convertiría en el primer ser humano en realizar un paseo espacial permaneciendo fuera de la nave que compartía con el cosmonauta Pavel Bel-Yayev durante 12 minutos. El 21 de diciembre de 1968 se produce el primer vuelo espacial tripulado por humanos en torno a la Luna. Se trata también del primer vuelo espacial humano en entrar en la influencia gravitatoria de otro cuerpo celeste. Su tripulación fue la primera en la historia en ver la cara oculta de la Luna, así como los primeros en observar la Tierra desde nuestro satélite. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convertían en los dos primeros hombres en posarse en la Luna a bordo del módulo lunar Eagle de la misión Apolo 11. Ok amigos, eso es todo por hoy, espero les haya gustado, no olviden seguirnos en todas las redes sociales, en todos los contenidos que publica la Biblioteca Departamental. Hasta la próxima amigos, chao.